¿Qué tal? Tengo unas ofertas súper pequeñas de Stop and Shop para esta semana a la limonada de sandía, creo que es. Ya no había en mi tienda, pero es también una buena oferta. Me parece que le va a salir gratis. El Alegra de Niño está $10.99. Hay un cupón digital de $4 y hay un cupón de $4 de Coupons.com. Es un costo final de $2.99. El Habon All está $2.99. Pensé que había un nuevo cupón digital, pero no lo había. De todas maneras, yo tenía un cupón de $2 de el pediatra de mi hijo, así que terminé pagando $0.99. Si usted aún no ha hecho la oferta de Saving Star, Saving Star le regresa por lo menos $1. Yo ya la hice, así que yo sé que no voy a recibir eso. Los wipes de Huggies están a $0.99. Hay un cupón de $0.50 en Coupons.com. El precio final sería de $0.49. Estas toallitas de Olay están en rebaja a $0.39. Lo mismo que este producto de Pantene, que son unas ampollas para el cabello, están en rebaja a $0.49. Así que es todo lo que tengo una semana un poquito baja en Stopping Shop, pero ya mejorará.